¿Y a ti qué te pasa? Estaba en copería tomándome un helado Cuando viene un tipo y se me sienta a la mesa Un tipo borrado, un maricoche No pude resistir la tentación Mira, había chocolate y pidió fresa Terminó invitándome a la casa ¿A su casa? A la vida, se lo que quería era otra cosa Creo en la amistad, creo que podemos ser amigos Yo también En la amistad Lo otro es otra cosa Yo estoy convencido de que algún día Cabe más comprensión para todo el mundo Si no, no sería esto una revolución ¿Quieres decir? Que en el comunismo es donde los maricones vamos a ser felices ¿Sí? Los homosexuales y los que no lo son El comunismo es donde los maricones vamos a ser felices No, no sería la revolución No, no es el comunismo es donde los maricones vamos a ser felices No, no es el comunismo es donde los maricones vamos a ser felices Gracias.